NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NU Y estamos hablando de Princess Connect Redive Si ven un bulto peludo al lado de mi es Loki Que hace mucho que no salía en los videos Pero en este momento tiene miedo por la lluvia Así que se vino a dormir aquí De entrada hay que empezar diciendo que este anime Es una adaptación de un videojuego para teléfonos Y aparte es del segundo videojuego Es la continuación Así que de entrada este anime es algo misterioso Sabemos que pasó algo antes Pero no se nos revela que Y así conocemos a nuestro protagonista Yuki Un chico que despierta en un mundo de fantasía Sin nada de memoria Y también como que sin algo de sentido común Porque se comporta como un niño pequeño Y aquí irá conociendo a diversas chicas Con las cuales compartirá diversas aventuras Tenemos a Kokoro Que es el personaje adorable, tranquilo Y que fue enviada a servir a Yuki Porque Yuki de alguna manera fue enviado por alguien A la tierra Después conocen a Pecorin Que Pecorin no es un nombre Es un apodo que le ponen después Pero durante toda la serie vamos a conocerla como Pecorin Que es la chica fuerte con tintes de caballero La más extrovertida del grupo Y amante de la comida Y por último del grupo principal Tenemos a Kiaru Una chica gato Que se ganó bastantes fans Que es una enviada a espiar al grupo protagonista O sea, si trabaja para los malos No es que sea spoiler Ya que lo sabemos desde que la introducen a la serie Y ya sabemos cómo se irá desarrollando eso Y juntos formarán su grupo para realizar misiones Al que llamarán Gourmet Food Palace Y su misión principal será Descubrir comidas deliciosas a lo largo de todo el mundo Y eso es como una permicia principal y sencilla Que tenemos en la serie Con una pequeña introducción a los personajes Pero no es todo Parece serlo porque la mayoría de los capítulos aquí Son autoconclusivos Los personajes conocen a un grupo de chicas Hacen cierta misión Y fin Pero de fondo Desde el primer capítulo Y como dije Sabemos que esta es una secuela Se ve que algo hay detrás Todo el tiempo está el misterio De quién es Yuki Quiénes son los personajes que lo mandaron ahí Que lo están vigilando Qué tienen que ver el resto de chicas con ello Quiénes son los villanos Qué oculta cada personaje Y eso lo hace algo interesante Atractivo Hay mucha gente a la que le aburrió Porque sí se sentía que no pasaba nada Y que solo era un anime del montón Pero realmente la comedia le ayudaba bastante Es muy divertido Sí abusa mucho de algunos chistes Pero creo que se las ingenia Para seguirte sacando risas Ahora también está el asunto De que Yuki No parece ser realmente el protagonista De hecho esto recae mucho Por ejemplo en Pecorin Más que nada Y sí Lo poco que sea del juego Es que en el juego Controlas a las chicas Aparte de a Yuki Se puede decir que todo el grupo Es el protagonista Y todos tienen su importancia Estamos acostumbrados A que es el protagonista masculino Que se rodea de algunas chicas Y todo se centra en él Pero aquí no es tanto el caso Sí se le da más importancia A ellas que a él Y en él recae mucho La broma de que pues Actúa como un niño Hace muchas tonterías Por su falta de sentido común Y entonces simplemente queda Como un recurso cómico Pero conociendo estos detalles Lo podemos dejar a un lado Y disfrutar la serie Repito Si de entrada buscan Algo profundo Interesante No va a ser para ustedes Se pueden concentrar Simplemente en la comedia Disfrutarlo Pero sí tiene su seriedad escondida Ahora es un anime Para publicitar el videojuego Eso se sabe Me parece que tuvo éxito Así que si lo continúan Vamos a seguir viendo Cómo se desarrolla Esta historia central Que sí suena intrigante La verdad Ahora muchos también lo llamaron El sucesor de Konosuba Porque sí Muchas Muchos recursos cómicos Muchos chistes Se sienten como de Konosuba Incluso cuando Modifican la animación Para hacer estos gestos Y algunos personajes Recuerdan mucho a Konosuba Y me parece que hay ahí Un personaje Que comparte voz con Kazuma Me falta verificar ese dato Y claro Al menos para los que nos gusta mucho Konosuba Como es mi caso Que por cierto acabo de terminar De leer la novela Si les interesa un video Sobre esto Déjenlo en los comentarios No nos parece Que se le acerque tanto Sí tiene unos tintes Ahí similares Pero Se separa Konosuba Creo que Está más alto En categoría de comedia Pero bueno Esa es opinión personal Y ahora ha llegado El otro perro Para hacernos compañía Y así es como Apenas comparto Sillón con dos perros En sí Es un anime cómico Que tiene mucho Para desarrollar Se le puede sacar Mucho jugo Que se disfruta Principalmente Por su comedia Por la animación También Y por los personajes Más que nada Femeninos Que resultan Bastante atractivos Y no lo digo físicamente Creo que ya dije Lo más importante De cada personaje De los protagonistas Y realmente No hay mucho más Que decir Sin caer en spoilers Pero simplemente Cada uno cumple Con su papel Cada uno tiene Su diferente forma De ser Y entre los cuatro Interactúan Bastante bien Y como lo mencioné La animación Es buena No es que decaiga O tenga ciertos detalles Sino que Es sencilla Y así está pensada También para aportarla A la comedia Pero en si destaca En los colores brillantes Que usa En la gran paleta Que tiene Y en la animación 3D Ya que la usan Para los monstruos Para la magia Y se ve Muy bien Y en general Cuida muy bien A cada uno De sus personajes Y todo en conjunto Hacen una animación Que se disfruta bastante Tiene escenas Muy bonitas Muy bien animadas Que visualmente Están bastante bien Así que por este lado No hay en si Un detalle negativo Obviamente en el diseño De personajes También destaca Es muy variado Está muy bien Cada uno de ellos Y es porque El videojuego Está hecho de esa manera El punto es Armar tu grupo Con estas chicas Y es un videojuego En el que también Destacan mucho Los vestuarios De los personajes Las habilidades Que tienen Etcétera Y pasando con la música Pues tenemos Un score Típico De un mundo De fantasía Y de comedia En la ocasión De opening Y ending No creo que Destaque mucho El opening es interesante Con unos toques instrumentales Al inicio Más que nada Luego cambiamos a un pop Un pop rock Nos presentan los personajes Nuevamente Como que llega a recordar Un poco a Konosuba En algunas partes Está bien Está bonito Pero no lo destacaría tanto Y el ending Tampoco De hecho es una canción Más tranquila Vemos como conviven Los personajes en su casa Y está Bastante bonito Y ya para terminar el video Y evitar hacer ese spoiler Vamos con mi opinión personal Y calificación Y porque ya me duele La espalda De andar chueco Para darle espacio A cada perro Realmente me pareció Que en esa temporada Hubo muchos animes De comedia Bastante buenos Esta no fue la excepción Si no es el mejor Pues está entre los mejores Como dije En su mayoría No esperen mucho de él Ya que si Se reservan mucho Los misterios Se puede sentir Que en algo serio Avanza un poco lento Pero de que Tiene sus cosas Las tiene Puede resultar todavía En historias muy interesantes Simplemente está hecho Para disfrutarlo Para pasar un rato Agradable Si tiene su mente No tendrá ningún problema A mi no me pareció Aburrido A muchos si Pero creo que Influye mucho Lo que acabo de decir Destaca más que nada Por la animación Ahí si creo que No tiene ningún problema Y es visualmente Bastante atractivo Y la música Pues está agradable Es un anime Bueno A secas Que sirve para Promocionar el videojuego Que creo que solamente Está en Japón Y ya Pero yo esperaría Que lo continuaran Así como cuando suba Yo simplemente Lo voy a dejar Con un 8 De calificación Me parece Bastante justo Sé que aún Tiene mucho que dar Esperemos le den La oportunidad Y como dije Yo no sé mucho Del juego Investigue un poco Si ustedes tienen Más datos Que quieran aportar Déjenlo en los comentarios Y se les va a agradecer Y hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle a la mente Arriba Comentar Compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle a la campanita Para que les avise Cuando sumamos nuevo video Y seguidnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una cota de red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más De comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Él es Loki Ella es Maika Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Y es más Si los quieren ver mejor Se los presento Chau Chau